muy buenas amigos como están en la parte 3 del capítulo del capítulo de garden o bambam hoy estamos ahí con arcoeris y recordar de darle like y suscribiros bueno chicos perdonar por el sonido pero no sé qué pasa con los ipods no nos deja hacer las cosas como queremos así que lo siento vale bueno gente estamos aquí jugando al escondito inglés sin mover ni las manos y los pies así que vamos a ver qué tenemos que hacer bueno recordar que aquí digamos que era rojo gris verde rojo y amarillo vale ya tenemos aquí esto a ver aquí tenemos que poner uno aquí y otro aquí era no 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 voy 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 vale lo acertamos no te pueden matar no te pueden matar no creemos que no no hay nada raro vale voy a sacar el drone por que lo vamos a necesitar vale voy a sacar el drone por que Vale, vamos a esperar, vamos a esperar a que se vaya, o sea, que venga de nuevo a vernos. A ver. Vamos, muevo el culo amigo. Tienes que contar, un, dos, trece, con mis cingos, no muevas los, las manos ni los pies, la, la verdad, y son muy lento. ¡Corre, corre, corre! Cierra, 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 cierra. Siete. Vale, a ver. Vale, mi amigo. No hay nada, raro, creemos. Le hemos dejado nada. ¡No! Ahí está mal puesto. No, que mal, que está mal puesto. Ni idea. No sé. ¿Qué puede ser, chicos? ¿Los cubos? ¿Los cubos? ¿Los habíamos puesto mal? Sí, lo hemos puesto bien. Gris. A ver, vamos a entrar otra vez, venga. Segundo intento, chavales. No pasa nada, venga, vamos allá. A ver, los cubos. Gris, verde, rojo, amarillo. Gris, verde, rojo, amarillo. Gris, verde, rojo, amarillo. Y amarillo, ¿no? Sí. Yo veo que era así también. Sí. Vale, nos bajamos. Nos doyamos. No hay nada, no dejamos nada. Ningún rastro. Abrimos. Ah, ya sé lo que era. El dron. Nos hemos dejado el dron aquí en la puerta. Ah. Es que no puedes dejar nada, eh. Nada, pero nada. Vamos a esperar a que venga, venga. No vamos a tener prisa. Es que salgo de la puerta. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Sí. Es que no... Sí. Es que es el dron. Amigo, algo raro No, ¿verdad no? Nada, nada, pues vámonos Déjame levantarme Rápido ¿Era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí, papá Aquí uno, aquí otro Ay, me he dejado uno aquí Por ponerlo, como tirar solo Rápido Vale, nos vamos Dos, tres, cuatro Vale, venga, aquí lo veo Vale, venga, aquí Toma, ahí lo tienes Ahora mismo desea el mejor momento Para educar, tú lo has dicho Vale, ya tenemos Este cuarto y aquel Nos falta el último Vamos a esperar Ya, 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 vamos a esperar Vamos a esperar ahora Venga, nos sentamos Hola amigo, adiós ¿Qué es? Rápido Necesito esto ya El dron, el dron, el dron, el dron Abrir, abrir, abrir Por aquí Saltar, saltar Entra, entra Venga, dale Vamos, dron, ¿dónde estás? Ahí Aquí, dale aquí Y luego, ¿qué hacemos con el dron? No tengo ni idea No tengo ni idea, mi amor Pero esto es Ay, que tú puedes ir de aquí ahora Por aquí, papá Ahí nacen escaleras Vale, ¿ahora qué? Papá, mira Allí Ostras Entonces nos vemos que, nos vemos que, nos vemos que Que va a venir Va a venir Recoge Lo cerramos Lo dejamos aquí encerrado No, 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 no tiene que ver Vale, tenemos que poner Tenemos que poner esa, esa movida Espérate, no lo puedo sentar hasta que no venga Ah Ahora sí Se supone que ahí no nos va a ver el dron Que no se ve dentro Adiós Rápido Yo pa' adentro Ya la ve No entiendo Papá, es el dron Uno, dos, tres ¿A la vez de qué? Es que hay alguna cosa allí ¿Y cómo le doy? Pues poniéndole estos dos No puedo Aquí no se puede poner Aquí o recoges o quitas Ah No hay más Y a ver, a los bolos Baje nada Baje nada Hola ¿Qué pasa? Baje nada Baje Ahí se viene Vamos, vamos, vamos 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 No entiendo nada No entiendo nada Como pasar la cadena ¿Estáis en directo? Sí, sí, sí 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 Bueno, pues nada Volvemos a empezar Como tú me acompañas Al final cuando terminamos esas pruebas nos va a acompañar la... Esta se va a romper Pero bueno Dios, ojo Ojo y amarillo A ver, vamos allá Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí ¿Lo oyes? ¿Qué dice ahora o no? Sí Vale Bueno, ya está Y nos vamos a sentar rápidamente A ver ¿Vienes o no vienes, amigo? Ahora bien Ya tiene que vernos de... Allá al fondo Rápido Rápido Espérate Que ya viene Ella lo que quiere es ayudarnos Ella nos quiere ayudar ¿Tú crees? Sí Como también Bambani Bambani Y esta Son novios Ah, son novios Porque como son Como son de la misma forma Ajá Y conviene muy bien Rojo y azul Y amarillo Y blanco Pues conviene muy bien Venga, rápido A ver si hacemos rápido Ahora Fuera 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 Ok Ahora voy Ahora voy a ayudarte Mira Una, dos, tres Y adiós Igual Me voy a sentar Adiós Me voy a sentar Adicto Vale, entonces nos queda solo esta puerta ahora Que era la más complicada de todas Vamos a ver si somos capaces De hacerlo Más o menos bien Si morís Vais a tener que hacerlo de nuevo Todo, ¿vale? Chicos Así que tened mucho cuidado Ajá De momento vamos bien De momento vamos bien De momento De momento ¿Me está mejor a dos o no? No, pues a ver Al lío Gracias Al lío Al lío Uy Ah, mira Tenemos los tres botones ya pulsados Ya ¿Cómo? ¿Cómo hago esto, tío? Primero al otro Es más fácil ¿Puede? Sí Ay, madre mía Dale, por Dios ¿Cómo le damos? A esto Desde que hace lo así Salto Oh, Dios Ahora No, no, no No, no El dron El dron de la nariz ¿Dónde está el dron a todo esto? Alguien Entra, 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 entra La gente entra de aquí ¿Qué me la lías? ¿Qué me la lías? ¿Qué me la lías? ¿Qué me la lías? Puto león ¿Qué me la lías? Corre Corre, dron Corre la otra esta cerrada? si si si, que me la lia el dron no me la lia el dron por poco eh? si no, la pasa por el otro a lo mejor la pasa bueno ay por dios como se le da este boton desde aqui tío? que manera darle eh? como considerar? como le damos a este boton? ahora, de dos, me he dado uno ay corre, este ay no se como le he dado no voy a ir ya viene, ya viene, ya viene ya viene, ya viene hay que saltar y saltar y saltar hasta que lo vemos ajá hay que saltar y saltar y saltar hasta que lo vemos ajá ajá a ver nos falta uno solo, nos falta este ají por dios estoy saltando ya más en la silla yo que el muñeco bueno gente despues de intentarlo como 50 veces el truco es que tenéis que espamear mucho la letra E muchísimo la letra E hay que espamearla muchísimo vale pues ya esta vamos a hablar al final, al ending no no como 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 pues si le he dado como que dices como si le he dado yo tampoco que dices si esta todo es verde ah que tiene que morir a esa la tarjeta no la he cogido ay cállate llévate esto también por ese rato vale ay joder que susto me había dado vale y ahora le damos rápido rápido ya, ya estas, ya estas, ha pasado ahora te acompaña la la mitad esta a ver que ha pasado ahora por dios se obtenerán esta los pies aquí papá volvemos papá no lo he puesto bien no 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 se no veo nada a ver tenemos que ir aquí no es donde ya no no lo entiendo no ah que tenemos que irnos hacia la luz calla vale 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 tranquilos y ahora que se ve nadie mira papá la habitación de bambam la de la chica no mira que algo es todo el que una cinta una cinta para luego para luego ah y ahora ni idea entramos aquí vamos a hacerlo entiendo lo que hacemos cual nos falta ahora creo que el el gris el gris seguro si lo que hacemos es que Vale, ah, vale, la tarjeta verde hemos cogido, que grasa es esta, bueno, ahora hay que sumar, a ver, 3 huevos es un 3, 1 rosa y 1 verde es un 2, y 1 verde, no, 1 rosa y 1 verde es 4, 4 menos 2, 2, vale, el rosa 2 y los huevos 3, entonces, esto es, un huevo, un huevo es el 1, vale, 2 huevos es el 2, 4, 4 más 1, 5, 4 menos 1, 3, aquí, 2 y 2, 4, 2 menos 1, no es, 2 menos 1, 2 menos 1, 2 menos 1, 1. Oye chicos, cuando era acá, mi padre pequeño, 2, más 1, 3, era muy travieso y no estudiaba, 4, bien, a la primera, a la primera chicos, bien, y aquí dentro que hay, un nado, una cinta, otra cinta y nada, va, a ver, vamos a mirar por las mesas, bueno, tenemos otra vez esto, a ver, le puedo tirar aquí el drone, rompe, rompe, otra vez, no, no, vamos a mirar, vamos a mirar, el bicho este, y esto que es, no sé, be yourself, no matter, den for, un like me, ¿cómo? like, cuesta con ti, no debemos decir su traje, que traje, tío, que traje, ah, me jodí, voy a poner su, su traje, o no sé, a ver, no entiendo, lo has hecho, las puertas, 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 la puerta, a ver si hay algo, vale, la puerta, es como infinito, ah, ah, mira, es que hay un, ah, vale, dale al botón rojo, sonará, al botón rojo, allí arriba, ostras, este es el monstruo, oh, ya se lo hay que hacer aquí, mira, 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 esto es un cachorri, mira, verdad, rápido, mira, 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 ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? Es un, ¿Qué es eso? respira algo como agua no hay que llevárselo allí la lengua 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 espera 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 hay que esperar lo que dispara a ver esperate hay que esperar hay que tener paciencia ahora hay que tener paciencia hago algo allí hago algo allí y toda la cabeza tengo vuelta esto cuacha activa a ver ahora corre ojalá a ver a ver a ver no se lo he puesto 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 ahora corre 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 lenguazo no vamos lengua hagamos la lengua lengua a ver lengua venga va lengua ahora buena espera a ver ahora hago así se lo he puesto se lo he puesto se lo he puesto ahora si se lo hemos puesto a ver a ver ahora que ee ee otra vez voy a darle a este no no ahora se ha apagado hasta allí me llevo me llevo le compromete uh tengo que intentar activar aquí la bola a ver a ver va coge lo va va en posición 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 no mires atrás no mires atrás no mires atrás lengua pero salto y te la pongo lémosla, lémosla, luémosla Pal Is, casi Casi no llegamos ¿Otra vez allí? Centro recurrente si estabas allí instructo ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sallamos,allamos! ¡Otra vez! ¡No, no, no me lo voy a ver aquí! Me lo voy a ver aquí, me lo voy a ver aquí, me lo voy a ver aquí, a ver a ver como la hago ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Los vamos otra vez! ¡Corre! ¡Corre! ¡No me lo has matado! ¡Ya, ya, ya! ¡Legua, regua! ¡Legua! ¡Saltamos! ¡Aquí te la ponemos! ¡No! 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 ¡No ha valido! ¡No ha valido! ¡Esta de la entrada! ¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡Déjame pasar! ¡Venga, lengua, lengua, lengua! ¡Esta es lengua! ¡Aaah! ¡Esperamos! ¡Corre, corre! ¡A ver! ¡Ha sonado, ha sonado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me he matado! ¡No me lo jodió! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Y ahora qué? ¡El otro te abriga, no? ¡Ah, mira! ¡Una tabla! ¡No te caigas ahora, por Dios! ¡Por lo que me ha gustado! ¡Ja! ¡Vale, a ver! ¡Por atrás tenían algo! ¡Una nota! ¡Guau! ¡Es como un puzzle de papi! ¡Si! ¡Mira! ¡Los boletos! ¡Los boletos de bambán! ¡Del robot! ¡No, de bambán! ¡Ese es el robot! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ese es el... los boletos que tenemos que poner al robot! ¡Bueno, parecen los de bambán! ¡Eso sí! ¡Bueno, claro, claro! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vamos! No sé... Como no nos vamos pa atrás... No nos ha abierto todas las puertas de nuevo... A ver... Vale y ahora, ¿qué? ¡Vamos! 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 ¿Esto? ¿Y esto que lo digo? ¿Lo haces ahí? Me vea Hand over your pancreas Entréname tu pancreas Hey, forget bandit Three stones with one bird Three stones with one bird Mira, hay alguien Mira, el hijo El hijo Three stones with one bird Hand over your pancreas Three stones with one bird Three stones with one bird Hand over your pancreas ¿La que habla? Three stones with one bird Hand over your pancreas Ah, sí Es el hijito, míralo ¿Qué ha pasado? Pues nada, ha comido el papá ¿Lo ha matado? ¿El papá? Sí, ¿por qué? Marchó Porque creía que lo ibas a hacer algo Un daño ¿Hola? Como proteger las palomas O algo No Sí Pro Project your loved ones They love you back to the same Uff, me parece que tenemos que hacer otra vez lo del bicho No 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 Vale, pero no entiendo A ver, si yo entro aquí Cuidado ¿Qué pasa? Cuidado Me tengo que subir A la cepa de él A ver Pues si es que está ahí el tío Me está mirando A ver Ten cuidado Sí, sí, voy a ver Que se va a volver Por aquí no me puedo jodir, mira, me está siguiendo con los ojos Sin miedo, ¿verdad? En serio Pero es que no porque te mata ¡Aaah! Ahora ha sido la mamá La mamá, ahora sí La madre Raro R de raro ¡Aaah! Ya se ve qué hacer Bien Mira, fíjate que cuando le damos a las figuras que hemos vestido hace un grito muy parecido a este El de ¡Aaah! Habrá que llevarlo cerca a tocarlo para decir ¡No! ¡Somos amigos! Mira, mira Mira, ya verás Le ponemos los gorritos ¡Pim! ¡No! ¿Cómo? No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Pero a lo mejor no hay que ir a buscarlo A ver, ir a buscarlo A ver, a ver Sí, sí, ya lo veo Sí, sí, yo también los veo allí Vale, a ver Nos vamos a buscar la ropa del... No, porque ya han muerto Ya, 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 bueno Sí ¿Qué pensé? Esto es un juego A ver, vamos allá de nuevo Nos lo llevamos para allá Volvemos para acá Vamos a vestir al amigo Vamos a vestirle... Vamos a vestirle... Ahí... Venga... Venga... ¿Ves? Este es el mismo señor que hacen ellos Hay que llevarlo... ¿ moleBls... Ve que vamos a... ¡No! Hordos ¿Ves? ¿Ves? ¡No! Sip, viήEy Si no se dete Entonces Despas Es cortmo Ah, qué frameda ¡Ban! ¡Hand over your pancreas! ¡We hate you! ¡Forget Ban-Ban! ¿Y ahora? ¡Ahora dale, dale! ¡Ya no me deja darle más! ¡Aaah! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Dónde vas? ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡No sé! ¡Eh! ¡Que viene padre! Me tengo que subir en su espalda Me tengo que subir en su espalda, a ver si somos capaces Hay que rodearle hasta que podamos saltar encima de su espalda ¡Ajá! ¡Vamos, cuéntalo, venla! ¡Vamos allá! ¡Como ya sabemos qué hacer, ya podemos! ¿Esto vas a hacer otra vez todo? ¡Ay, qué coñazo! ¡No! Lo voy a buscar otra vez La ropa del tío este La ropa del tío este La ropa del tío este ¡No! ¡Aquí! ¡A la derecha! ¡Ay, mire! Vale, tenemos que ir a buscar los gorritos Llevarnos las bichas hasta allí Hacer que grite, coger al bicho Al pequeñazo Y luego subirnos en la espalda del padre, ¿sabes? Madre mía, hay cosas que hay que hacer Madre mía, hay cosas que hay que hacer ¡Vale! Vamos, venga, venga, que ya queda poco. Vamos, a ver si podemos hacer algo hoy. Ay, ¿dónde estás tú aquí? Uno, uno y dos. Béhade or get ban-ban, grey stones with one curve. Grey stones with one curve. Hand over your pancreas. Béhade or get ban-ban, hand over your pancreas. Grey stones with one curve. Ahora voy a empezar Grey stones with one bird Be ready to get banned Hand over your pancreas Hand over your pancreas Grey stones with one bird Hand over your pancreas Hola No, entonces vamos a esconder a la de Del colega Aquí se va aquí Nooo Y fallao Ya empezamos con la repetición A ver como lo hacemos esto Ay dios Es gollazo eh Tienes que repetir esto 30 veces 70 o 40 50 O 100 O 100 Esto esta mal Es que cada que tengamos que morir Tenemos que hacer esto O 1001 1001 A veces O 9 A veces ones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hand over your bank trees! Beh trägge or get Ban-Ban Rey stones with one curd ¡Beh trägge or get Ban Ban! ¿Qué �ifías todo ahí narmad? ¿Te interessaste! ¿Por qué! Bueno gente, hasta aquí el capítulo. Adiós, dale al like y suscribiros. ¡Y suscribirse! ¡Chao! ¡Vamos al siguiente capítulo!